Hola, aquí desde México DF, en Camino Real, Polanco. Vamos a dar una vueltita para que lo conozcan. Tiene su bolero aquí afuera, miren. Vamos viendo, vamos viendo. Tiene muy bonita pachada, sus banderas aquí a la entrada. Venimos a un curso aquí al hotel y aprovechamos para que lo conozcan. Es un hotel muy bonito, muy elegante, aquí en la Ciudad de México. Yo pienso que les va a gustar. A ver qué tal, amigos. Vamos en la entrada de Camino Real, Polanco. Hotelazo, está hermoso. Vamos a hacer un poco más de videos al rato para que lo conozcan más a fondo. Ya tengo uno de sus suites. Y otro aquí de la entrada, miren. Aquí venimos llegando al hermosísimo Hotel Polanco, Camino Real. Miren qué padre, está como un tipo fuente, pero como alberca bien padre, miren. Está bonito, ¿verdad? A la entrada. Bueno, pues aquí venimos llegando a Camino Real, Polanco. Vamos a ver qué tal está el hotelazo. Como les digo, venimos a un curso de parte de mi empresa. Y aprovechamos para conocer. Este lado está la entrada. Aquí con su arbolote navideño, miren. Qué bonito. Aquí un baresote a la entrada. Muy bonito, hermoso. Aquí venimos hacia la recepción. Todo en mármol. Muy bonito, miren qué bonito hotel. No les gustaría estar aquí cuando vengan a México de visita. Está en muy buena zona. Bueno, pues mis amigos, está aquí porque tenemos que ir al curso. Bye, bye. Y desde el Hotel Guitar Real Polanco, México DF. Mando un saludote conmigo, Quique. Nos vemos, mis amigos. Les voy a mostrar un videíto para que lo vean como está. Es lo que es precioso en la Ciudad de México. Vamos con el videíto a continuación. Vamos a tomarnos un Torrecitos 10. En esta vez está el Torrecitos 10 con su agüita mineral. Y su pomo. Muy bien, mis amigos. Aquí les antoje, mis amigos. Estamos en el barrecito de Camino Real Polanco. Salud, mis amigos. Salud. Hola, mis amigos. Aquí desde Camino Real Polanco. En México, Distrito Federal. Vean qué hermosa suite. Muy bonita. Los traigo aquí para que conozcan. Aquí con su king size. Su cama king size. Todo en madera aquí. El closet. Vamos a ver aquí por dentro. Closet muy amplio, como pueden ver. Miren. Muy, muy amplio. Está muy bien. Ahora vamos a ver la parte del baño. Todo en mármol. Está muy bonito el cuarto, como lo pueden apreciar, mis amigos. Miren. Con sus detalles. Bueno, mis amigos. Una pasadita por Quinta Real. Digo, Camino Real Polanco. Para que lo puedan apreciar. Un cuarto muy agradable. Con su... Su escritorio y toda la cosa. Bueno, mis amigos. Aquí su reposete. Vamos a reposar un rato. A descansar un ratito. Bye, bye.